Dicen que no pasa falta cuando juega el humildad Lo que pasa es que la guinda no se sabe dónde está Por arriba y por abajo, que laburo pa' encontrarla Cuando la tiene la verde, tiene nada, hay que buscarla El Urtai, que grande, el Urtai saldrá campeón Y si no sale, no nos importa, lo alentaremos de corazón Dale la verde, grita la hecha, dale la verde con emoción Y esos muchachos dejan el alma para que triunfe en el color El Urtai saldrá campeón Y si no sale, no nos importa, lo alentaremos de corazón Y el cuadro más macanudo es este de Lurutay, va a meterla en el embudo como este cuadro no hay. Pero fíjense señores, qué cosa más inaudita, qué gusto dar a verde moviendo la pelotita. Que Lurutay, qué grande es, que Lurutay saldrá campeón. Y si no sale, no nos importa, lo alentaremos de corazón. Dale la verde, grita la hinchada, dale la verde con emoción. Y sus muchachos dejan el alma para que triunfe verde color. En Lurutay, qué grande es, que Lurutay saldrá campeón. Y si no sale, no nos importa, lo alentaremos de corazón. Lurutay, qué grande es, que Lurutay saldrá campeón. Y si no sale, no nos importa, lo alentaremos de corazón. Dale la verde, grita la hinchada, dale la verde con emoción. Y sus muchachos y sus muchachos dejan el alma para que triunfe verde color. ¡Qué cuadro mamá, caro, presidente de Lurutay! Para que ustedes juegan como este cuadro no hay. Pero fíjense señores, qué cosa más inaudita, que hemos comido a la verde jugando a la pelotita.